El muro fronterizo es un símbolo de seguridad y fortaleza para muchos, tanto que el expresidente Donald Trump prometió sellar la frontera México-Estados Unidos con esta muralla de acero y que sería literalmente impenetrable. Pero la noticia parece no haberla llegado a este arroyo del sur de Arizona, porque en su primera gran corriente este verano, se llevó una parte sin importar su fortaleza y su millonario costo. No solamente es un desperdicio de fondos públicos, es un daño en tierras públicas con fondos públicos. Ambientalistas como Sergio Ávila de Tucson, Arizona, dicen que el muro está cayendo más pronto de lo que pensaban, porque fue hecho por cuestiones políticas y sin planificación. Para construir estos muros no se requieren estudios de ingenieros, no se requieren expertos de clima. Yo creo que estamos viendo ahorita cómo estas fuerzas naturales destruyen un símbolo político. En este tramo del muro enorme y hermoso, como Trump lo describía, la corriente arrancó nueve puertas de acero de 30 pies de alto. Para el activista Fernando García, esto es una burla de la madre naturaleza y una prueba de que los muros no funcionan. Yo creo que representa la ironía de un proyecto fallido, un proyecto que no va a poder parar, digamos, el flujo migratorio. Y los daños a esta parte del muro fronterizo se dan en menos de un año de haber sido construido. Y como pueden ver, la fuerza del agua fue tan fuerte que rompió estas puertas de acero con mucha facilidad, incluso lanzando pedazos del muro a unos 50 metros dentro del territorio mexicano. El gobierno federal, por su parte, nos dijo que estas partes del muro aún no estaban terminadas cuando fueron detenidas por el presidente Biden, pero que están evaluando los daños para su posible reparación. En el sur de Arizona, Pedro Ultreras, Univisión.